Vivimos en una nación marcada por las cicatrices que las muertes de millones de héroes han dejado. Es por eso que hoy se celebra a esos héroes, algunos muertos, otros aún vivos. En la ciudad de Laverne, construyeron un monumento para honrar a esos valientes. Este monumento conmemorativo sirve para honrar a todas estas personas que valientemente sirvieron en guerras pasadas, ya que a ellos les debemos nuestra libertad. Pero el temor de la guerra aún continúa. Andrew Morales está a punto de partir hacia Afganistán por tercera vez para cumplir con su deber. Un deber que nos brinda tranquilidad en este país. Atrás deja a una gran familia que lo apoya y en la cual existen tres generaciones de héroes, que empezó por el abuelo tras cumplir su servicio en la guerra de Corea. Le ayudan al país, con honor, que vayan. Si tienen que ir, que vayan. Ahora siquiera no se los llevan a... Ahora es voluntario. Los que van, van de voluntarios y que hagan lo que puedan, por lo mejor del país. Jorge, esto fue una ceremonia muy emotiva, ya que millones de personas han muerto en las guerras. De hecho, la muerte más reciente fue registrada el día de ayer, donde un soldado de tan solo 26 años de edad murió trágicamente tras una explosión en Afganistán. Desde la ciudad de Laverne, les informó Abraham Peña, Noticiero Global TV. ¡Bes!